Llegamos a una de las ciudades más lindas del sur de Italia, así que se tienen que ver este video completo para saber qué hacer, cómo llegamos y cuánto vale estar en este maravilloso destino. Desde Bari tomamos un bus hasta aquí a Alvero Velo por 4.40 euros, ida y vuelta. Y este es nuestro hospedaje que está muy chulo por cierto y nos costó 100 euros y trae el desayuno incluido. Bienvenidos a Alvero Velo. Este lugar es una pequeña ciudad en Puglia. Es particularmente famosa por su arquitectura con casas de piedra caliza llamadas trulli con unos tejados en una característica forma piramidal. Techos en forma de cono o cúpula que están hechos de losas de piedra voladizas. Trulli se desarrolló por necesidad cuando los campesinos eran trasladados a otras zonas por el conde Acuaviva, señor feudal local, para limpiar los bosques de los alrededores y cultivar la tierra. Con el fin de evitar los impuestos y leyes tenían que asegurarse de que Alvero Velo no sería clasificada como un asentamiento habitado. Por eso querían disimularlo a través de este lugar aparentemente solitario pero realmente muy habitado por los campesinos. Hoy por hoy es un destino turístico muy apetecido por los italianos y por supuesto por los trabeleros de todo el mundo con el fin de disfrutar el hospedaje que hacen en este centro histórico, en estas cabañas y también tener contacto con su gastronomía. Ya saben ustedes, la pizza, la lasaña, el panceroti, los gelatos, todas esas delicias, venir, cenar, compartir en familia, en pareja, no sé, lo que ustedes deseen, pero siempre con el calor de este maravilloso lugar. Vean ustedes el atardecer en esta ciudad. Qué maravilloso es ver estas callecitas, la antigüedad que nos traslada a aquellos tiempos curiosos y por supuesto es como habitar en la ciudad de los enanos. Empezamos nuestro recorrido por el centro de la ciudad. Recuerden que no es muy grande así que pueden gastarse o la mañana o la tarde recorriéndolo. Pero la experiencia es lo mejor así que les aconsejaría que se queden todo el día y si pueden hospedarse mucho mejor y vayan por todos los rincones porque los spots están buenísimos. Los símbolos que tienen algunos trulis en la cúpula son primitivos que podían representar algún tipo de superstición o llamado a la suerte y también podía representar a la familia que vivía allí, su estatus quo o el poder que tenían en aquel entonces. Y llegamos a la iglesia Antonio de Padua. Fue construida entre los años 1926 y 1927, inaugurada el 13 de junio de este último año, festividad que le da el mismo nombre. Definitivamente Alveruelo es una ciudad de ensueño. Entre más la recorremos, más descubrimos su encanto. Tienes que pasar por esta calle, métete por todos los callejones. Son los únicos trulis que tienen este pasto y además hay más de 1,500 trulis en este lugar y de 400 años de antigüedad. Y por esta callecita subiendo estas escaleras es una parada imperdible que es el mirador Belvedere. Miren ustedes cómo se ve de lindo este pueblo. Aquí vemos todos los trulis. Así que anótenlo para que no se lo pierdan en su visita. Este es uno de esos lugares de ensueño que hay que visitar al menos una vez en la vida. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Si la ciudad es bonita en el día, en el atardecer se convierte en mágica. Alverobelo es el pueblo más turístico de toda la región de Puglia. Y eso se traduce en muchísima gente por las calles, sobre todo en temporada alta. Por tanto, recomendamos visitarla en temporada baja o bien a primera o última hora del día, cuando la mayoría de las excursiones ya se han ido. Esta basílica de estilo neoclásico fue construida en 1880, sobre los restos de una antigua capilla. Como ya vieron en nuestro capítulo, Alverobelo es un lugar que enamora. Despierta suspiros, en todas sus callecitas hay algo muy interesante para ver. Nos quedamos definitivamente con el corazón en este lugar. Y pues esperamos que ustedes un día puedan venir y disfrutar de este maravilloso escenario. Digo escenario por todo lo bello que tienen. Si pueden, ¿por qué no quedarse y también poder tener un poco de esta cultura, disfrutar de ese lugar maravilloso que es el Trulli? Es chiquito, pero es ameno, es acogedor. Es una delicia para que puedan también ustedes no solamente venir y salir, sino venir y poder quedarse una noche y disfrutar de las calles, de las luces y visitar los restaurantes. En fin, muchas cosas muy amables para poder pasar un buen rato en compañía de tu pareja o de tu familia. ¡Chao, chao, amigos!